Él es Junior, con la cuerda floja, lo mejor de la familia, Río. ¡Vamos Junior! El hermano colaborando con él, con este trapecista espectacular en la cuerda floja, metiéndose uno de los anillos entre las piernas. Máxima locura, peligro y emoción. El circo se vino a la televisión, en lo mejor de la familia. Él es Junior, con la ayuda del hermano. El circo se vino a la televisión, en lo mejor de la familia. Máxima locura, peligro y emoción. Y está bueno, balanceándose Junior. Como nos solemos balancear cuando estamos en la cuerda floja, mi orejero. A mirar con una pierna, papá. Me está estando, recuerdo ese malabarismo del cuerpo de Junior. Recostándose en la cuerda floja. ¡Aplauso, vamos! ¡Aplauso, vamos! Ahora entiendo esa película. ¿Se acuerdan del tipo este que iba de edificio a edificio en la película esta? Ellos tienen el dominio en la cuerda floja, definitivamente. Pero yo no aguanto ni cinco minutos ahí. Ni cinco segundos, diría yo. Va caminando como si fuera una rueda, parece un tren. La ilusión es, parece un tren. Ah, mira, y ahora va a ser lo mismo, pero con un poco de malabarismo. El Circo de la Televisión. Este es Telefuturo, señoras y señores, para toda la familia. Para todo el país, saludando a todo el interior de la República. Y a quienes nos ven por internet en el mundo entero también. Arrancando la semana con el especial de lo mejor de la familia. En este último Versus, Junior Disney. Muy chico, amante del circo. Y hoy, demostrando por primera vez a que hagan un mejor de la familia este tema de la cuerda floja, primero. En el 2012 perdieron su circo por un incendio. Solo quedaron con lo que tenían puesto. Vieron en los casas rodantes y promete Junior que si gana el premio le compre un aire acondicionado a la madre. Felicitaciones, Magnificio. Y Junior.